El padre William Segura, sacerdote diocesano de Costa Rica, durante la semana de formación dividió en dos partes su exposición. La primera, Espíritu del Concilio Vaticano II, que a continuación desarrollaremos. Y la segunda, que más adelante vamos a mostrar, la Catequesis en los Documentos Conciliares. El Concilio Vaticano II se encuentra dentro de los 21 concilios ecuménicos realizados por la Iglesia Católica. Este concilio se realizó de 1962 a 1965, convocado por el Papa Juan XXIII y concluido por el Papa Pablo VI. Este concilio se propuso como objetivo. La fe debía de hablar de un modo renovado, porque el mundo estaba cambiando rápidamente. Hay que hablar renovadamente, pero los contenidos de la Iglesia han de mantenerse intactos. ¿Por qué se realizó el concilio? Porque la Iglesia no tenía que someterse al mundo moderno, sino más bien mostrar la belleza y pureza del Evangelio en el mundo de hoy. Porque frente a la autonomía absoluta, en nombre de la libertad del hombre, que olvida la ley trascendental, construye más el reino de la tierra que el reino de los cielos. Entonces, la Iglesia tenía que actualizar el lenguaje acorde al mundo de hoy. Al finalizar el concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI sintetizaba el espíritu del concilio de la siguiente manera. Dios existe realmente, vive, es una persona, es providente, es infinitamente bueno. Es más, no sólo es bueno en sí, dice Pablo VI, sino inmensamente bueno también para nosotros. Ya que Pablo VI, al cumplir el concilio, insiste, al presentar a Dios, a la sociedad moderna, que se aleja más y más de Dios, hay que presentarlo de esta manera. Existe realmente, vive, es una persona, es providente, infinitamente bueno, bueno en sí mismo, bueno para nosotros. Es nuestro creador, nuestra verdad, nuestra felicidad. A tal punto, dice, que el hombre, cuando en la contemplación se esfuerza por fijar la mente y el corazón en Dios, realiza el acto más elevado y más pleno de su alma. Pero el pensamiento postmoderno va mucho más allá. Busca sacar a Dios del mundo para hacer del hombre lo que quiera, convirtiendo al mundo de hoy en un mundo de desecho. Frente a estos desafíos, el Papa Pablo VI responde, que sólo en el encuentro personal con Dios, el hombre encuentra su dignidad. Y para comprender que el concilio quiso transmitir la palabra de Dios que salva, mencionó que era oportuno recurrir a las fuentes de la catequesis, como lo describe el directorio general para la catequesis en el número 95-96. Tenemos en la catequesis cuatro fuentes. La fuente bíblica. La fuente magisterial. Exactamente, la fuente litúrgica. Fuente testimonial. Desde este punto de vista, la catequesis sería la explicación de los textos bíblicos a la luz del magisterio, para luego celebrarla y testimoniarla. Documentos del concilio. El padre William explicaba que fruto del concilio aparecieron los siguientes textos. Cuatro constituciones, nueve decretos y tres declaraciones. Constituciones Sacrosanto en concilio sobre la liturgia, Lumen gentium sobre la iglesia, Dei verbum sobre la revelación divina y Gaudium et spes sobre la iglesia en el mundo contemporáneo. Los decretos son los siguientes. Inter mirifica sobre los medios de comunicación social, Unitatis red integratio sobre el ecumenismo, Orientalium ecclesiarum sobre las iglesias orientales católicas, Presbiterorum ordinis sobre el ministerio y la vida sacerdotal, Ad gentes sobre la acción misionera de la iglesia, Apostolican actuositaten sobre el apostolado de los laicos, Christus dominus sobre el oficio pastoral de los obispos en la iglesia, Obtatan totzius sobre la formación sacerdotal, Y el último decreto, Perfecte caritatis sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. Además tenemos tres declaraciones, Dignitatis humane sobre la libertad religiosa, Gravissimum educaciones sobre la educación cristiana, Nostra etate sobre las religiones no cristianas. Además, el padre William explicaba, Que pasados 50 años del concilio Vaticano II, Para celebrar el Papa Benedicto XVI, Emitió una carta llamada Porta Fede. ¿Qué deseaba con esta carta? En concreto, cinco cosas. Renovar el entusiasmo de creer en Cristo, Que la iglesia reviva la alegría por la senda que nos ha indicado Jesucristo. La iglesia testimonie en el mundo concreto la fuerza creadora de la fe, Profundizar y vivir con valentía la propia fe, Y reforzar la pertenencia a la iglesia. Y todo esto se cumple a través del anuncio de la palabra de Dios, La celebración de los sacramentos y las obras de caridad. Según la carta Porta Fede, La fe es Dios amor, Un Dios encarnado y donado en la cruz, Que nos da la salvación, Y así se nos abre las puertas del cielo, Quien alcanza a su vez la plenitud. Entonces, ¿Qué es tener fe? No interesa solo la inteligencia, No es solo ilustrar, Sino cultivar, En un cambio que involucra a toda la persona, Sentimientos, voluntad, afecto, entre otros. Gracias. 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 Gracias.